Vamos a comenzar hablando de las reformas que plantea el Gobierno Central en materia de educación. Han planteado sustituir la Asignatura de Educación para la Ciudadanía, entre otras cosas, y también ampliar el bachillerato de dos años a tres y la FP también. Bueno, ¿qué os parecen estas reformas en materia educativa? ¿Son las reformas que necesita la educación ahora mismo en España, Yolanda? Se basa fundamentalmente, como ha dicho él, en buscar una mejor calidad de la enseñanza y de la educación, teniendo en cuenta los resultados que ha tenido hasta ahora el modelo educativo, haciendo no una modificación de la Ley de Educación General, como se planteó anteriormente por otros partidos, sino haciendo modificaciones en la actual legislación, en la que se basa en búsqueda de mayor esfuerzo, de una adaptación mayor de las capacidades y de las orientaciones que va a realizar el propio alumno en su materia educativa, y ahí la ampliación del bachiller y de la formación profesional. Hay cosas que no acabo de entender muy bien. Primero, lo que probablemente haya sido más mediático, o ha causado mayores titulares, que es ese cambio de la Asignatura de Educación para la Ciudadanía. En otras cosas, porque no consigo entender en qué va a cambiar la asignatura. No sé si es un cambio de nombre, que de llamarse Educación para la Ciudadanía, pasa a llamarse Educación Cívica y Constitucional, o algo similar. Pero detrás de eso yo no sé exactamente qué hay, ni creo que se haya explicado qué hay. O sea, va a haber un cambio de orientación, va a haber un cambio sustancial de contenido de lo que es la asignatura, es un cambio cosmético. Pretender que el Partido Popular gobierne con las leyes del socialismo es casi imposible. El Partido Popular lo que ha hecho es poner en marcha su capacidad ideológica en temas, por ejemplo, como el de la educación. ¿Y eso qué significa? Hombre, eso significa que tienen toda la legalidad para hacerlo, pero no obstante, sí que convendría que los partidos políticos, y desde aquí yo he hecho esta petición cientos de veces, se pusieran de acuerdo en no modificar cada cuatro años leyes importantes. ¿Qué hay detrás de eso? Pues yo creo que un objetivo que ha tenido el Partido Popular, y que yo comparto en ese sentido, que es que es verdad que, aunque es muy importante que mantengamos la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años, hay muchos jóvenes de 15-16 años que no acaban de encajar en el sistema ordinario general con todos. Y más allá de establecer itinerarios que clasifiquemos a los alumnos, contra los cuales yo no estoy de acuerdo, sí que creo que es importante profundizar en fórmulas de flexibilidad, de optatividad y de dar respuesta a las necesidades y a los intereses de todos los alumnos. ¿Qué tipo de problemas intenta solventar esta reforma? ¿A qué tipo de cuestiones básicas se quiere enfrentar? Porque, insisto, el tema del cambio de nombre, de esa asignatura para la ciudadanía, coincido con María, que probablemente sea poco más que cosmética, pero entiendo también que tiene un poco de revanchismo, o sea, es decir, peleamos en su día contra una asignatura que no nos gustaba, que ideológicamente nos suponía, nos daba problemas, y entonces ahora cambiamos por lo menos el nombre. Entiendo que tiene un gesto por ahí, lo cual, sinceramente, no parece muy constructivo, pero luego, yendo más al tema de fondo de este cambio del bachiller y la educación secundaria obligatoria, aquí intentamos responder, porque si intentamos responder a un problema de mayor flexibilidad para adaptarnos a lo que el mercado laboral nos está demandando, ya está bien. Pero, ojo, no sea que eso al final acabe siendo una formación más exclusivamente profesional y, por lo tanto, menos cultural, menos formativa, menos humanística, para aquellos que antes abandonan el sistema escolar, ¿no? Y ese es el miedo que a mí me da. María decía que la gente ha votado al Partido Popular por cuestiones económicas, a sabiendas, porque lo ha dicho hasta la salida del Partido Popular, que iban a retocar la ley del aborto, que iban a retocar la ley de la educación, que iban a retocar el código penal, y no les ha importado, y han votado por motivos económicos. Pues vale, pues yo propongo una votación, propongo una votación en la que se haga una discriminación. Si quiere usted votar al Partido Popular, por un momento, la cláusula 1. Si te, pues la cláusula 2. El Partido Popular recibe los votos, el pueblo español, por todo en su conjunto. Es verdad que tratando de dar una solución a nuestra crisis económica. Pero ahora de esperar todo esto, yo no sé por qué, porque este rasgado de vestiduras que no lleva a ningún lado. No se rasga las vestiduras a nadie. Que sigo sin protección, ¿eh? Estoy de acuerdo o no con las medidas. Esto era previsible, efectivamente era previsible. Yo estoy de acuerdo con lo que digo. El Partido Popular, cuando se presentó a las elecciones, planteó una serie de cuestiones, entre ellas la necesidad de reformas, de importantes reformas. Y una de las bases fundamentales, incluso aquí en Aragón también está establecida, es la mejora de la calidad de educación. Y es una de las bases fundamentales, aparte de las medidas económicas, que evidentemente son las que han tenido mayor reflejo en los medios de comunicación y son la portada en los medios de comunicación, la otra base era la propia educación. La realidad es que hoy por hoy, el 30%, y esto es una media, el 30% de los alumnos, yo no quiero decir que fracase escolarmente, digámoslo como queramos, pero la realidad es que la tasa de idoneidad que es la tasa, el porcentaje de alumnos que con la edad idónea, es decir, sin repetir, alcanza la titulación de secundaria obligatoria, pues tenemos un 30% de alumnos que no alcanzan esos estudios. Por tanto, eso hay que solucionarlo. Ahora bien, en España hay comunidades autónomas que han estado siendo gobernadas por un partido y por otro, y no hay una correspondencia clara ni directa entre el gobierno que ha estado dirigiendo el color del partido político que ha estado dirigiendo una comunidad autónoma, con la tasa de idoneidad del alumnado. Lo de Teruel habrá que darle una solución definitiva. Yo no sé si el plan Mines posiblemente no sea el plan definitivo o el proyecto definitivo, pero a Teruel, como provincia, hay que darle tal. Si no, se va a quedar Teruel como coto de caza, posiblemente alguien quiera pensar en qué eso puede ser y no puede ser, porque hay ciento y pico mil aragoneses que están abandonados a su suerte, y tienen derecho a reclamar, y tienen derecho al terreno existe, y tienen derecho a protestar, incluso tienen derecho a gritar. Yo lo digo así como lo pienso. Yo en esta mesa de redacción lo comenté en muchas ocasiones. Aferrarse a mantener unos años más las ayudas al carbón puede solucionar el problema durante dos, tres, cuatro, cinco, ocho años, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Sabemos que el carbón dentro de las políticas energéticas europeas no es una energía, no es una fuente energética de futuro. Sabemos que a medio largo plazo esto tiene echa de caducidad. Sabemos que tiene problemas de rentabilidad económica, social y ambiental muy importantes. Por lo tanto, para apostar por el futuro de Teruel de una manera clara, sostenible y de futuro, hay que empezar por apostar por el desarrollo de esas zonas desde otros puntos de vista. No es bueno, no han caído bien, evidentemente, las declaraciones del ministro Soria, y así lo tengo que decir. Ha sido una muy buena noticia, independientemente de lo que diga Cristina, muy buena noticia, que por primera vez un ministro de Industria a nivel de España apuesta por el mantenimiento de la energía del carbón y por tanto el mantenimiento de la central térmica, en nuestro caso de Andorra, y de la de Escucha. Y en ese sentido, evidentemente, supone una buena noticia, porque va a ser intentar, o desde el punto de vista de España, alargar el funcionamiento desde a partir del 2018. Te cortan el grifo para llevar a cabo los planes que ya tenías, porque claro, aparte de que consideremos que tendrían que continuar esas ayudas, estamos hablando de que hay muchas obras, muchas infraestructuras, que es que están en pleno procedimiento y que ahora dicen que no va a haber dinero. Yo creo que hay que buscar una solución, y confío en que la habrá. Pero, yo no sé, que haya que hacer reajustes económicos en el gobierno, pues claro que hay que hacerlos, pero hombre, que no siempre paguemos el pato los mismos. María, lo primero que habría que hacer es explicárselo a los ciudadanos de Tervé, qué es lo que pasa. Porque tú, Yolanda, yo, más o menos lo acabamos de entender. Pero los ciento y pico mil de ciudadanos de Tervé, iban treinta años desgañitándose para no conseguir nada. Me gustaría saber que supierais cómo está la estructura empresarial de Tervé. Me gustaría que nos hicieran. Que aún nos desgañitamos poco, porque aún nos tendríamos que indignar mucho más. Y aún tendríamos que luchar mucho más por solucionar determinadas cuestiones. Pero no ahora, sino que viene de lejos. Pero ahora, claro, si además de estar en una situación crítica y grave, pues se suma a esto, yo de verdad, desde luego, nuestro partido se ha posicionado claramente al respecto. Esperamos que se busque una solución. Cristina, para terminar, ¿y nos vamos? Sí, yo, sobre todo, preguntaros. Y preguntaros a vosotras dos, además, que si vives que mejor conocéis la situación, porque además sois de la zona. Independientemente de la situación actual, que efectivamente también es un poco consecuencia de todos los ajustes económicos, de la crisis y demás. Pero independientemente de la situación de eso, vosotras, ya como ciudadanas, independientemente de la descripción de cada cual, pensáis que todo el dinero que se ha metido en el plan Miner a lo largo de estos años ha servido realmente para cumplir con los objetivos que el Miner se planteaba. No se podía... ¿Y por qué no te preguntas eso con todas las demás ayudas? Nosotros lo planteamos... A ver, María. No, no, no. ¿Esto es otro debate? No, no, no. ¿Esto es otro debate? No, acabo, acabo. Sí, es otro debate porque, o sea, primero, nosotros desde luego desde CODES esto lo pedimos en todas las inversiones públicas. Es decir, hágase una evaluación. ¿Hay una finalidad? Hágase... No, no, es que vamos a ver, o sea, en momentos de crisis donde hay que reivindicar efectivamente aquellas cuestiones fundamentales para salir del atolladero de la mejor manera posible, es que hay que tener muy claro dónde aporta valor cada euro de dinero público o privado, pero en este caso público que se mete, ¿no? Es decir, vamos a ver, realmente se ha hecho en algún momento, porque en nuestros casos sí que se ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que en el MINER, que yo sepa, nosotros desde luego llevamos mucho tiempo pidiéndolo, hemos hecho una evaluación pública desde el punto de vista de evaluación de políticas públicas que diga cada euro que hemos metido aquí ha merecido la pena un 70%, y si no, te vas a Teruel y preguntas para los ciudadanos si es más importante o no tener una carretera en condiciones para poder ir al hospital, al centro de salud o para poder ir al colegio de los niños, por ejemplo, con el dinero del MINER o es más importante invertirlo en investigar, en innovación, en energías estratégicas. Yo cada vez me estoy más cabreando con el tema de los bancos. No voy a decirlo muy fuerte porque soy empresario y los necesito y me callo, ¿no? Pero en definitiva yo creo que la reforma del sistema financiero es imprescindible para este país y alguien, alguien, en este caso lo de España, va a tener que decirles por dónde y por qué camino tienen que seguir. Usted va a destilar un porcentaje de su dinero a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Deje de usted invertir seguro al 5%, inverta usted las pequeñas y medianas empresas que son las que crean empleo, las que vertebran los territorios y las que crean riqueza. El señor Botín, que no hay ninguna duda, que es un líder empresarial de primer orden y yo creo que de los 25 o 30 años últimos de España es el líder que ha sido capaz de montar de las empresas más poderosas del mundo, tiene un problema y es que manda mucho. Pero manda mucho sobre gobiernos, sobre estados, sobre países, sobre todo, ¿no? Y a lo mejor no es demasiado bueno que el señor Botín mande tanto. Y el que tiene que mandar es el presidente del gobierno de España. Sí, nosotros en el tema económico hemos venido diciendo que había tres cuestiones fundamentales que había cajar en cuanto se llegase, en cuanto hubiese el cambio de gobierno. Bueno, una era la reforma laboral, otro era la reforma financiera y otro, entre otros, pero otro muy importante también la lucha contra el fraude fiscal. Bueno, yo creo que efectivamente la reforma financiera es sumamente importante, pero con un fin y es que esto repercuta a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que primero tenemos que, el gobierno tiene que lograr que realmente, yo creo que en estos años se ha estado haciendo una radiografía un tanto difusa o engañosa de la realidad que tenían los bancos y, por tanto, pues que los diagnósticos que tengamos de los bancos sean fidedignos y veraces y verídicos y, por otra parte, que al final eso repercuta en los ciudadanos en que tengan un acceso a los créditos como ahora mismo lo están teniendo. Y ahí o se pone manos a la obra el gobierno, y esto es una responsabilidad política, porque el señor Botín ahora le echa la culpa a los políticos, pues antes parece ser que no, o también, o cómo, o depende, o según si nos conviene o no. Contestando a Jesús, yo creo que el gobierno ha manifestado claramente que la primera reforma que va a llegar en cuanto a legislación va a ser la reforma financiera. Lo que ha hecho Botín es simplemente, teniendo en cuenta el criterio que se ha planteado de saneamiento de las entidades financieras y de buscar un mayor reforzamiento de las mismas mediante fusión, pues él ha aplicado ya en este ejercicio esa circunstancia, pero que se amplía un 25% de los bienes inmuebles y un 80% de los valores del suelo, en la idea evidente que llega al 35. Yo creo que es fundamental, necesaria, pero sobre todo que si va a tener algún tipo de respaldo de carácter público, ese respaldo público tenga como finalidad que la financiación llegue a los ciudadanos que, en definitiva, son los que van a crear empleo. Reforma financiera hace falta, pero de arriba a abajo. Es uno de esos temas que efectivamente hay que coger y hay que dar la vuelta a la tortilla. Estamos en un momento en que el Banco Central Europeo está prestando dinero a los bancos a un 1% de interés y los bancos están comprando con ese dinero que les prestaba el Banco Central Europeo deuda a los Estados a un 5% de interés. O sea, eso no es un negocio, es un chollo en la cabeza de cualquiera. A partir de ahí, todas las reformas tienen que derivarse con una lógica en la medida de lo que aquí se ha comentado. En esta crisis está claro que los bancos son los que menos han perdido. Algunos incluso han aumentado beneficios en los primeros años. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que al final lo que llamamos la economía real, la economía productiva, es decir, la economía que genera valor y que genera riqueza, está teniendo que acudir a tapar los agujeros de la economía especulativa que es la que nos ha metido donde estamos en estos momentos. Gracias.